Así lo dice el amor Regresamos aquí a la Asociación Nacional de los Locutores con la voz y la experiencia en el micrófono usted maestro don Augusto Morales Muchísimas gracias don Federico Bueno pues señor embajador con el permiso de usted queremos pedirle respetuosamente a nuestros integrantes de la mesa de honor que nos inviertan un poco del significado de esta entrega para usted nosotros lo hemos tratado de sintetizar sin embargo es muy importante que usted conozca el sentir de los locutores de México para lo cual le pedimos a nuestro expresidente don Miguel Gutiérrez tenga la gentileza de hacernos esa observación también de esa presencia de la entrega del micrófono al excelentísimo señor embajador Muchas gracias, muy buenas noches a todos Excelentísimo señor embajador de la República de Corea del Sur El micrófono de oro significa una presea, un reconocimiento podría pensarse que solamente a locutores a los que vivimos de la palabra hablada sin embargo tiene que ver con la comunicación, tiene que ver con las relaciones y en este caso pues usted es un experto al respecto, las relaciones internacionales las relaciones históricas entre dos países como Corea del Sur y México para nosotros significa mucho que una personalidad como usted señor embajador acuda a esta casa, a la casa de los locutores que es su casa y que acepte esta humilde pero muy significativa circunstancia de recibir en casa a un amigo las relaciones de México y de Corea han sido siempre relaciones de amigos y aunque nosotros no somos quienes oficialmente tenemos esta potestad si formamos parte de una manera muy importante de la sociedad mexicana o intentamos formar parte, luchamos todos los días por formar parte de muy importante en lo que piensa, en lo que cree, en lo que hace la gente de México por eso considero que significa para nosotros mucho que usted acepte este reconocimiento, el micrófono de oro y significa muchas cosas también porque en México decimos y esto es una forma universal de pensar habla y te diré quién eres intentamos pues hacerlo a veces no tan elegante pero sí más preciso, más contundente para tratar de comunicarle a la gente circunstancias que a veces son difíciles y uno tiene que suavizar y en esto la diplomacia es la maestra de este tipo de actitudes por eso está tan concatenado, tan relacionado el que hacer de un diplomático con el que hacer de un locutor sin ánimo de establecer ninguna comparación guardando las abismales proporciones nosotros tenemos que ser a veces muy diplomáticos para decir algunas cosas o para dejar de decir algunas cosas sin comprometer nuestra propia vocación y la importancia de abrir un micrófono ya no señor embajador para una ciudad, ya no para un país ahora gracias a la tecnología para bien, estoy convencido es para todo el mundo en todas las latitudes ya nos pueden escuchar en tiempo real hacer un análisis de lo que está diciendo un comentarista del Washington Post por ejemplo en los Estados Unidos o en cualquier otra parte del mundo o un sencillo locutor como este servidor en su propia atalaya en su propia trinchera en su estación de radio donde trabaja así que no quiero alargarme mucho siempre lo hago a pesar de que no debo muchas gracias por su presencia y gracias por aceptar este reconocimiento de sus amigos mexicanos los locutores Hemos de pedirle de igual manera a nuestro compañero el señor directivo Marco Tulio González González el tercer vocal de nuestra asociación nos haga presente su sentida Bueno pues muy buenas noches a todos excelentísimo embajador Juan Rochul este reconocimiento que ahora la Asociación Nacional de Locutores de México le hace llegar es con el afecto con la admiración y con ese entrañable cariño que sentimos también por aquellas regiones tan lejanas de nuestro país pero que están tan cerca de nuestro corazón es el mensaje que este locutor también en representación de todos los 12.500 locutores que existen en nuestra república afiliados aquí a la asociación y en presencia de nuestra presidenta Rosalía Juan Sánchez llévese pues este reconocimiento que significa nuestro cariño nuestro amor ahora es tan difícil decir amor pero así lo hacemos con mucho gusto con el amor de todos los mexicanos para la población de Corea de Oso muchísimas gracias gracias don Marco Tulio bueno pues hemos de entrar en materia debido a que nuestro directivo nuestro director de la revista de la Asociación Nacional de Locutores el doctor René Narváez nos va a hacer el favor de entregar el micrófono vamos a proceder al protocolo en desarrollo si ustedes me lo permiten con el permiso y será nuestra presidenta de la asociación quien hace uso de la palabra con el permiso de ustedes adelante por favor Rosalía pues yo nada más para decirle que gracias por estar aquí con nosotros señor embajador esta es su casa la Asociación Nacional de Locutores y atendiendo desde luego las indicaciones de nuestro secretario nacional Federico Lamón Campos pues con el saludo y el cariño de los locutores de la República Mexicana entregamos nuestro máximo galardón que es el micrófono señor embajador me da mucho gusto saludarle le saluda René Narváez de Radio Capital La Voz de México y bueno estamos aquí en esta su casa la Asociación Nacional de Locutores con muchos compañeros y muchos alumnos de la Escuela Nacional de Locutores que seguramente van a ser grandes comunicadores como estamos haciendo nosotros hoy en día el micrófono de oro representa para nosotros lo máximo que podemos dar a algún personaje a una persona que ha logrado con su sensibilidad con su trabajo llamar la atención de esta sucesión hablábamos hace unos minutos que Corea está unido desde aquellas épocas del LGN antes de la revolución mexicana y yo le comentaba a usted que mucho antes porque en la navegación muchas cosas sucedieron muchos apellidos de la gente de Yucatán de Campeche son muy parecidos a los de su nación y bueno hay una gran hermandad con nosotros reciba usted nuestro máximo galardón y es un honor para nosotros entregárselo en esta su casa así es muchísimas gracias bueno pues con ese aplauso un muy merecido. Le vamos a rogar el favor de sus palabras, excelentísimo señor. Licenciada Rosalía Juan Sánchez, Presidenta de la Mesa Directiva Nacional de la Asociación Nacional de Locutores de México. Licenciado Federico Lamont Campos, Secretario de la Mesa Directiva Nacional, y distinguido miembros de la Mesa Directiva, y señores y señoras y amigos todos. Es para mí un gran honor recibir esta noche este albardo del micrófono de oro que me otorga la Asociación Nacional de Locutores de México. Aprecio en todo lo que vale este premio, pues simboliza el enorme esfuerzo que cada día llevan a cabo los locutores y radiodipusoras de este país para comunicar a millones de mexicanos. Doy las gracias por esta distinción para colomitar a la licenciada Rosalía Juan Sánchez y al licenciado Federico Lamont Campos. Este año se celebra el 50 aniversario de la relación diplomática entre Corea y México. Durante algún tiempo, Corea fue considerado como un país periférico del continente asiático, pero hoy es un socio estratégico de México. Cinco años después de haber obtenido su independencia después de la Segunda Guerra Mundial, estalló la Guerra de Corea en 1950, la cual devastó a todo el país. Un general extranjero que vio las ruinas y escombros afirmó, este país no se recuperaría ni en 100 años. Se dice que en esa época el Banco Mundial preparó un reporte informal para presentar a Corea como uno de los países más desesperados del mundo. Además, en la era de la postguera, mi país era considerado la frontera de la guerra fría debido a su situación de confrontación con Corea del Norte. Mi país se convirtió en sinónimo de guerra y pobreza. Lo único que teníamos eran recursos humanos. Y un consenso social que da prioridad a la educación, así como la determinación de los padres al sacrificio en aras de mejorar las condiciones de educación de los hijos. Tenemos también esperanza y la creencia de que la vida de nuestros hijos mejorara a diferencia de nuestra generación. Bajo este contexto comenzó el esfuerzo para construir una nueva nación y han pasado 50 años. Desde entonces, el tamaño de la economía coreana ha crecido 750 veces. Para ser hoy la número decimocuarto a nivel mundial. El ingreso del capital se ha incrementado más de 300 veces. Y somos el séptimo país exportador en el mundo. Corea se ha convertido en una potencia industrial en varias áreas, como son la producción de semiconductores, celulares, electrodomésticos, la construcción de barcos, automóviles, plantas nucleares, etc. Alvergo también los Juegos Olímpicos de 1988 y el Campeonato Mundial de Fútbol de 2002. Y será la sede de los Juegos Olímpicos de invierno en 2018. El país, inclusive, llegó a dirigir la Secretaría General de la ONU. Ha entrado a la OCDE, es miembro del G20. Corea se ha convertido de un país receptor de ayuda a un país donante en la sociedad internacional. En 2011, una revista del Reino Unido, Economic Intelligence Unit, en una lista de 167 países del mundo, ha clasificado a Corea entre los 26 con una democracia plena. Corea se considera entonces como el país que logra dos propósitos nacionales, desarrollo económico y democracia. Estos 59 años después de la guerra de Corea son una historia exitosa, de la cual no sentimos orgullosos los colombianos. Pero el pueblo y el gobierno de Corea no olvidamos que hemos logrado estos éxitos, no solo a través de nuestros esfuerzos, sino también gracias a los apoyos y la asistencia de la comunidad internacional. Sabemos que es el tiempo ahora de devolver estos apoyos a otros países en desarrollo. Agradecemos la asistencia brindada a Corea por la comunidad internacional, especialmente a México. Corea agradece a México porque, para Corea, México es el país que, en 1905, recibió una primera inmigración de 1,033 personas coreanas, quienes llegaron a trabajar en las haciendas de Nekeng en Yucatán. Hoy calculamos que viven en México unos 20,000 descendientes de esa primera generación de inmigrantes coreanos, los cuales juegan un papel importante como fuente entre nuestros dos países. Corea agradece a México porque, para Corea, México es el país que, durante la guerra de Corea, cuando estaba pasando por un tiempo muy difícil en la historia, brindó a Corea una asistencia muy valiosa con alimentos y medicinas. Corea agradece a México porque, para Corea, México es el país que, después de la década de los años 60, ha sido un muy importante mercado para nuestros productos de exportación. Con base en esta experiencia, México es la sede de 1,497 compañías coreanas. Somos su sector social comercial y el territorio mexicano es el lugar en el que decide una comunidad coreana de alrededor de 12,000 miembros. Corea agradece a México porque, para Corea, México es el país con el que Corea comparte muchas experiencias históricas y es un referente que nos enseña a los coreanos cómo convivir de una manera armoniosa con un gran vecino. Corea agradece a México porque, para Corea, México es el país que siempre ha apoyado la paz y la estabilidad en la península coreana. Y Corea reconoce los inquebrantables apoyos brindados por México en la búsqueda de la unificación pacífica de las dos Coreas. Así como Corea ha recorrido una gran distancia en su construcción de nación, la relación entre Corea y México también ha caminado una gran ruta. Sabemos que el gran potencial y las capacidades de nuestros países nos permitirán avanzar conjuntamente a otras grandes distancias. Corea hoy y siempre será un país en movimiento, que bien podría convertirse en un socio más benéfico, más fuerte y más confiable para México. Amigas y amigos, puedo decirles con conocimiento de causa que México es mucho más que sus problemas, aunque tengo la percepción de que los mexicanos aún no conocen suficientemente sus potencialidades. Entre estas, podemos mencionar la oportunidad no aprovechada de acercarse más a Asia. Ahora mismo vivimos una era de cambios estropeales, donde la globalización lleva a que se redefinan las regiones y los aliados económicos. México solo parece mirar hacia el norte de América, y también hacia Europa con respeto y admiración. Pero no debería ignorar tanto al continente asiático. Finalmente, el origen continental de América se encuentra en Asia. La importancia de esta región radica sobre todo en la gran población, la dinámica comercial y la contribución que al PIB mundial aportan países como China, Japón y Corea. Estos tres países del noroeste asiático concentran el 22% de la población mundial, aportan el 19% del PIB total del mundo y realizan el 16% del comercio que se lleva a cabo en el planeta. Además, si observamos el planisferio, México tiene una posición geográfica revelada, pues 11 de sus estados tienen costas en el Océano Pacífico. En consecuencia, México pertenece a esta región Asia-Pacífico, y en ella debería tener un papel más protagónico. Entrar al mercado asiático vía Corea, ubicado entre dos potencias como son China y Japón, ofrecería a México grandes ventajas. Por el tamaño de sus economías, su privilegiada situación geográfica y su complementariedad económica, México podría desplegar sus enormes potencialidades, apoyándose más en la asociación estratégica que tiene establecida con Corea. Pero aunque Corea es hoy el sexto asociación comercial mayoritario de México, con volúmenes comerciales dos veces mayores que el de España, tres veces más que el de Italia, y cuatro veces más que el de Reino Unido y Francia, por ejemplo, esta y otras muchas áreas de nuestra relación aún no se profundizan. Los empresarios mexicanos tienden a considerar la emergencia de Asia como un riesgo más que como una oportunidad, y esta percepción equivocada debe corregirse. En Corea, sinceramente, esperamos que México acepte la invitación para unirse como anfitrión privilegiado a la nueva era mundial, siglo XXI, Asia-Pacífico. Amigas y amigos, Como envalor de Corea en México, ha sido mi tarea fundamental promover más Asia en México en general y más Corea en México en particular. En este sentido, quisiera agradecer a todas las oportunidades que me han brindado los medios mexicanos para explicar y enfatizar la importancia de Asia y la necesidad de reforzar la relación de México con Corea. Reconozco ampliamente su apoyo. Esperemos que el papel de los medios para profundizar Asia en México continúe. Como envalor de Corea, ya terminé mi misión diplomática. En unos días saldré de México. Como envalor saliente, quiero confesarles también que no me voy, me llevan. Malcolm Lowry escribió en su novela Bajo el Volcán que cuando alguien ha respirado, el polvo de México está condenado a regresar. Yo lo he hecho seis años. Por ello, habré de volver pronto. Para finalizar, solo les digo gracias y hasta pronto. Muchas gracias. Vamos a un corte, vamos a un corte. Vamos a un corte. Vamos a un corte. Ya va. Camila de ABC. Un corte a la avenida ABC. Muchas gracias. 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 Hoy se cierra un ciclo, señor embajador. No se va, se queda. Nos honra su presencia en esta Asociación Nacional de Locutores y agradezco ABC Radio, Organización Editorial Mexicana, ABC Radio, Organización Editorial Mexicana en su cadena nacional, La Tremenda en Chicago, Illinois y este espacio también diferido en Radio Raza en Los Ángeles, California, que en breve llegará a la comunidad coreana allá precisamente en Los Ángeles y en el Medio Oeste de los Estados Unidos con sus palabras. Creemos firmemente, excelencia, en la unidad coreana. Esta, créanme, los que estamos aquí, la construimos esta noche con usted, señor embajador. Y por ello, cerramos la participación con el acostumbrado Tom Ilhan Cook, Tom Ilhan Cook, o me corregiría, señor embajador, una sola coreana. Maestro Augusto Morales. Muchísimas gracias. Bueno, pues únicamente para decirle gracias al excelentísimo señor embajador, gracias a nuestra presidenta de la Asociación Nacional de Locutores de México, doña Rosalía Maún, gracias por ese apoyo siempre a los locutores de México, Rosalía. Gracias a los distinguidos integrantes de la mesa de presidio, don Federico Lamón, gracias también por el espacio en Radio, que nos ha permitido acercarnos más aún a través de ABC, ABC Radio y de la Organización Editorial Mexicana. Señoras y señores, muchas gracias a los presentes. Les deseamos la mejor de las noches. Vamos a un corte y despedimos esta sesión protocolaria de la Asociación Nacional de Locutores de México. Gracias, presidenta Rosalía Maún. Gracias, señor embajador. Así lo dice el amor.